Pues señores, vamos con el segundo talento del día de hoy Mikey Savage, vale, supongo que se llamará Flex Remix Con Elky y Jeanne de Pluck Yo personalmente aquí el único La única cantante, el único cantante Perdona, que conozco es Elky Actualmente creo que Elky tiene Un temardo, vale, voy a ver Que han hecho aquí porque tengo bastantes ganas, la verdad Espérate, espérate, espérate Espérate Espérate, 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 espérate ¿Qué? No, 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 desde el principio, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es ese cambio del principio, hermano? ¿Cómo? ¿Wait? ¿Quién cantaba así? ¿Quién era el que hacía los temas así? ¿Cómo se llamaba ese cantante, hermano? Espérate ¿Qué? Peque77, exacto Peque77 era así Era así, hermano ¿Cómo? El beat te lo ponga en el punto No pueden tumbarme de uno a uno Por eso lo intentan todos juntos Cabrón que yo tengo en los míos Por un puesta en esta mierda no discuto Si es que tú no eres atuto Mejor quítate mientras yo lo disfruto Nunca yo tie, nunca yo tie, nunca yo tie Dejen sus bailas y dejen sus gays No sean gays Siempre ando flex, siempre ando flex Siempre ando flex, sí Tengo la fe, tengo la fe Que todo se puede Como me molan temas que seguramente Ahora mismo hoy en día no serían escuchados Porque esto es algo que yo he escuchado por ejemplo en Peke hace dos años Pero como me renta escucharlo ahora Dios mío Nunca yo tie, nunca yo tie Nunca yo tie Dejen sus gays, dejen sus gays No sean gays Siempre ando flex, siempre ando flex Siempre ando flex Número 10 de la nueva Vale, el que está a la izquierda Todo el rato, vale, que se ha visto aquí en el videoclip Este es Elky Tengo miedo sobre lo que va a hacer Sinceramente, yo os digo que es un chaval Que cuando estuve con él en el estudio allí en Barna, vale En Barcelona, la única vez que he ido a Barcelona No sé por qué, coincidencia de la vida Me junto allí con el chaval Tete Era talento, vale Era un chaval que tenía talento Entonces yo ahora mismo su entrada no sé cómo va a ser Vale, ahora está rapeando otra vez él Vale, 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 vale Pero ya no de la forma que estaba haciendo el estribillo Ok Me flipa como ha cambiado otra vez ese flow Ostia Puedo confiar en mi voz pero en host no Una alerta Como tengo dos Tengo dos soy un rockstar brother Esto es lo que decía yo que era Elky Dios mío ¿Qué? ¡Ahhh! 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 Además creo que dice Wolf F Studios o algo así que es donde yo estuve. Es una bomba de estudios, eh. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!